¿Qué sucede si gana el apruebo? Que gane la opción apruebo implica que la mayoría de la ciudadanía estuvo de acuerdo en cambiar la carta magna actual, por lo que se continuará el proceso de elaboración de una nueva constitución en sus fases siguientes. La primera de ellas será elegir, mediante elecciones, a las personas que redactarán la nueva constitución. Esta elección depende, a su vez, de la preferencia ciudadana por una convención constitucional mixta o por una convención constitucional. Más información en www.unab.cl slash Proceso Constituyente 2020